El programa Denuncia Seguro es una iniciativa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública a través del Plan Chile Seguro. El objetivo es recibir de manera anónima y privada de la ciudadanía información sobre lugares y personas involucradas en hechos delictuales. A través del Fono 600 400 0101 usted podrá dar datos de robos, hurtos, tráfico de drogas, homicidio, corrupción, prófugos de la justicia, siendo encargadas a las policías de realizar los procedimientos. Una fórmula efectiva de mejorar la seguridad de los vecinos con esta campaña gubernamental que pretende evitar que sigan ocurriendo delitos en los distintos sectores de nuestra ciudad. No lo olvide sus denuncias al 600 400 0101 del programa Denuncia Seguro del Ministerio del Interior y Seguridad Pública a través del Plan Chile Seguro.